Ha salido un nuevo disco de Emilia Mb3 Llevo días sin poder escucharlo, para poder grabármelo Estoy pasando realmente mal Porque se avicina pedazo de discazo Así que no me voy a extender mucho Me pongo los caquitos Tendré que editar el vídeo por copyright Tanto el vídeo como el audio Como me pasó con Aitana por el tema del copyright Porque no voy a hacer ni un solo parón En este vídeo va a ir uno detrás de otro Las canciones En la reacción del álbum completo Que se viene ahora Cuando está la canción con Andy Peluso Jet Set Porque no la he lanzado aún Así que más adelante Obviamente Cuando se haga la canción con un videoclip Que yo creo que va a salir así Tendréis Mi reacción completa Así que nada Vamos allá En 3, 2, 1 Ya Comenzamos con Fax Anda Ah, que chulo Esto es antiguo Que bueno Wow, el lucazo me encanta Que dos mil euros en el cifla Pax Hechos 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 Buah, cuántas referencias Chicos El visualizer Como mola Tío Por favor Me encantan los lyrics El look Las referencias Creo que está poniendo aquí en las pantallas El resto del single Buah Buah Es que Billy hasta ha pasado el juego Tío Me encanta Tío Ay, ya sale Tutapao Vamos a seguir Fax Termina Fax Y se viene Ay, el ordenador Uy, ordenador Yo no tenía un portapilet de esos Jabber Bueno, este tema ya lo conocíamos Dos 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 Toc Do Flip Del flip Vai, Wunter Ladra Wunter gadre Do È Ag собой Bum Bum ándo Toc Esa parte la silenciaré Suficiente Me encanta la luz de este video, Cluiceo Alas 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 Pum, 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 pum Ay, por favor, es que los looks son dos mileros Los videoclips están inspirados en los videoclips de aquella época de los raperos Es que como lo ha leído todo y se lo ha traído en un disco, tío Es que fantasía, fantasía para mí, o sea, la adoro Yo casi milenial, o sea, para mí esto es una fantasía No hay nada como los remembers estos Pero actualizado Danger La banda es esta gigantesca Que se supone que eran para no sudar cuando hacía gimnasia Y al final lo usabas, tío Qué mal me quedaban, macho Me metí un pedazo de print Y yo con la cara redonda encima Ta, 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 ta Vale, Iconic Que no sé, Iconic, qué tema es Vamos a ver, no busqué más Este tema no lo he escuchado Julita Conde Visualizer Por favor, referencias uno detrás de otro Uy, los MP3 La revista de aquella época, la Super Pop ¿Me explicas el lookazo? Dios, qué bueno Los zapatos tipo Brax Me veo Ay, la base me recuerda a Timbalán El pelo así rizadito A lo diva de los 2000 Me recuerda al pelo que le ponían a las actrices en las telenovelas, tío Por cierto, vosotros sabéis, hay un MP3 Un Discman Un Wallman Dios Amé el tapagotchi Dios, de referencias Me están bombardeando continuamente a referencias Ay, el dibujo a los Brax Tío Qué guapa Pa, pa, pa Ah, me veo Eso era un videojuego Era un juego de estos de la pantalla ¿Cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo Pero como que salieron en internet, tío Ay, no sé si hay referencias también a la MTV aquí Qué bueno Y esto parece Chicas malas Big Girls Qué bueno El visualizer este El mío no ponía .mp3 Ponía .mva o algo así Music El audio MWAP El WAP, tío A Tico Ay Qué bueno, tío Estoy buscando las referencias, tío Aquí La palomita Una palomita Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Qué bueno Bueno, pues ahora viene la original con Timmy Ya sabéis que esta canción reaccioné ya en el canal La primera... ¿Qué ha pasado? Se ha quedado pillado, espérate Se ha quedado mi estupillao ¿Qué le pasa a esto? Vale, le voy a dar el pause porque el internet ha dicho que no quiere funcionar Bueno, lo que iba a decir Ya sabéis que esta canción la tenéis a primera escucha La reacción a primera escucha en mi canal y lo dejaré abajito en la cajita de descripción Por si lo queréis ver Paga la TV Se tiene que cortarse más Todos vamos a desconocer Todos vamos a desconocer Y el honor original A, 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 A Que te macho No, B A, 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 A No sé La versión original A, 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 A ¡Vamos! Me encanta, tío Qué reina Qué divas Qué todo Referencias continuas Me encanta Las referencias a los 90 A los 2000 A los 80 Todo, todo, tío La TV La TV E, 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 E La TV La versión original A, 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 A Y yo también tengo esto como ella Ya la hace B, E, 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 E Buah A, 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 A Conocer Quién me va a conocer La versión original Buah Qué bueno Qué bueno Bueno Siguiente canción GTA Canción que servidora también tiene Primera reacción en el canal También lo dejaré Abajito En la descripción Ahí esta canción La canto En los Premios Cuarenta ¿Qué no puedo hacer Si no salís de mi cabeza Cuando ella te besa Bajo la mesa Te he privado Si a vos te interesas Empieza Si se empieza Se supone que esto me contaste Y después que esto está significando Los diferentes escenarios del videojuego Yo no he jugado nunca Yo no he jugado nunca En GTA Entonces no lo sabía Un té no hace más que ladrar Lo siento Es que no sé Es que no sé Es que no sé cómo Cuando vienen los vecinos Se pone así ¿Qué haces? Besa Mesa Ahora voy a darle al pause Y veré qué pasa Toma Toma Me encantó la presentación que hizo en los 40 Y encima Y encima Mejor colaboración latina O sea que reina Y por cierto La presentación Porque el señor Gunter Está ladrando Así que vuelve allá Bueno vuelto Exclusive de Emilia Vamos a ver Ah mira el mismo vestido Uh el ritmo Uh la bajada El cambio del ritmo Qué bueno Buah esto es súper dos Mi reggaeton de la vieja guardia Por dejármelo así Garte Mami Uh Me veo Que ha dicho Rihanna Bueno Rihanna Me gusta Rihanna Uh Mira la Shakira Chao Chao Se me ha ido. Bueno, continúo con el temazo. No, se ve maravilloso. Ay, ay. Ya se ha quedado pillado. Venga. Que cargue. A ver, es por el tipo de... Ay, de verdad no sé qué le pasa últimamente a la linterna. Es que no va. A esperar a que cargue. Nada. Nada, es que no va. Qué nevazo. Oh, 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 oh. No sé qué. Llega. Porque se ve tan mal. Tío, yo no quiero hacer parones. ¿Qué cojones pasa? Yo no sé. Venga, tírale. Buah, esta canción me flipa. Es un temazo. Y yo creo que es una de las canciones más importantes del año. Tío, tío. Y no acceder. Buah, hit internacional. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Ay, bye. No, no se ve. Me encanta como baila Emilia, tío. Tío, tío. Tía y directo pa'l hotel. Nata. No, 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 nadie. No, 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 no. No, 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 no. Buah, esta parte es buenísima, tío. No, 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 no. Un poquito que te quiero conocer A lo T-E-E-E-E Pa, 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 pa Ay, que temazo, que temazo, que hit, que bueno Bueno, continuamos con 24 horas o 24HS Vale, un tema más tranquilito Este visualizer es tipo el cuarto Ay, son VHS, que bueno Ya se ha quedado pillado esto ¿En serio? Hoy el internet no funciona en mi casa Hoy justo cuando yo necesito que esto funcione No sé qué pasa últimamente, que no va bien el internet Estoy de la compañía de verdad Vale, esta canción es un poco más Canción de tracklist ¿No? Como llamaríamos No es una canción para sacarla de single Aún así, escucha El nivel del álbum está muy alto Porque es que Exclusive la podría sacar de single ¿Qué más? Podría sacar Iconic también de single Facts también me mola mucho Tela, tela, eh Ay, mi vida Esta parte de videojuego Tío, me mola que ya ha mezclado El videojuego con los nukes Con todo resuma Millenial, tío Y esta canción Que es así como movidía Pero dice que se siente mal Mira, la mansión de las Ay, se me ha olvidado De las bingers La sensación que da la canción al final Es un poco de tristeza A ver, antes Uy, no Continuamos con la canción número 9 Que vendría a ser La 10 Que es muñecos La ven, voy Bueno, el internet ha dicho hoy Que yo no puedo reaccionar A un video De la amiguera morir Ya Entre el perro Y el internet Yo ya no puedo hoy más Que yo tenía la game boy color Cuál o Pokémon Uy Esta es Más tirando A un estilo más rápido ¿No? Uy Qué bueno Es como si ella directamente Estuviera escuchando El mp3 ¿No? Del mp3 Del disco mp3 ¿No? ¿No? Muy bien Muy bien Queda un 10%, el ritmo es muy fácil para cogerle, la base me mola, pa, 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 pa. Ay, termina, las canciones son cortitas, quitándonos se ve que dura más de 3 minutitos, 2 minutos duran las otras dos y pico, duran poquito. Bueno, es el turno de ojitos verdes, le voy a dar al pause que se cargue, a ver, vamos para allá. Ritmo marroquero, venga, ya se ha quedado pillado. Yo he dicho, no voy a grabar parando y casualmente YouTube decide que sí, que por cojones voy a parar. Emilia, el color de ojo que tiene no me parecen verdes, parece como pardo. Pero es como una mezcla entre verde y marrón, ¿no? Pero es súper bonito, súper, súper bonito. Uh, las vocales aquí, esta canción es más tempo, aunque la base tiene... es diferente. Uh. 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 Uhhh. Uh. esta canción tuve el punto mp3 me gusta, me gusta ese tema a ver, pausa pausa que cargue porque es que yo ya me espero cualquier cosa del señor youtube y lo voy a poner aquí para que no se ponga un automático, darle yo la calidad a ver si así quiere ir que coñazo os lo juro, que coñazo es esto así no se puede disfrutar una vez de la experiencia de escuchar el disco oye, me siento realmente que esto está funcionando así para recordarme lo lento que iba a internet antes porque si no vamos a ver a mil kilómetros se llama la canción otra canción así tranquilita la segunda parte del disco bueno, la segunda parte sí, es como más tranquila ah, parece más Monster High que ahora que Bratz me gustan mucho las vocales y la letra aquí ay, imágenes de fans en la tele es una Sony porque si es una Sony y ya está ay, imágenes de fans en la tele y si me dieron un lugar para elegir claro, está hablando de que ha estado lejos de casa mucho tiempo ay, mira, por favor los del video antes que eran así qué bueno y esto en calidad obedece wow el cóter de GTA esto de ponencia la de la cámara así de hablar también es muy de 2000 en cuanto a videoclip ay, me emociona esta canción me ha emocionado qué bonita y el sonido de esta sí en guitarra que suena nostalgia tío qué bonita qué bonita bueno, queda solo una canción voy a cargarla cárguese, cárguese bueno, vamos con la última canción guerrero otra canción lentita para finalizar que salió hace cuatro meses la canción bueno, vamos con la última canción si yo era tu ángel pues no me decidas si te faltan fuerzas yo te doy las mías tú mi superhéroe pues no yo creía estás en los buenos y en los malos días me he puesto ya triste con a mil kilómetros y ahora con guerrero está hablando de su papá ¿no? ¿Qué pasa? Yo no he escuchado el tema, ¿eh? Yo no he escuchado el tema, ¿qué pasa? 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 Yo he escuchado el tema, ¿qué pasa? Yo no he escuchado el tema grande Yo he escuchado el tema, ¿qué pasa? ¡Gracias!